Yo soy platino, ¿y yo estoy modelando eso todavía? Yo lo modelo, yo lo estoy modelando, ese es el ciclo del momento. Los nueve pasos para la duplicación, come on, come on, los nueve pasos. ¿Con qué comienza? Con el sueño. ¿Por qué comienza con el sueño? Porque el sueño tú lo pones acá arriba y le dices a ellos, ¿y dónde están tus ingresos? Acá abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en un proceso. Pero primero tiene que descubrirle el sueño, porque si no tiene una razón o un por qué, no camina. Entonces ahora ese sueño, muchos se acostumbraron a bajarlo al tamaño de sus ingresos, ¿eh? Porque no tenían el conocimiento correcto. Pero si nosotros le conectamos a ellos y le decimos que pueden aumentar sus ingresos al tamaño de los sueños, entonces a través de tu fe, a través de tu talento, a través de tus dones, ellos van a creer en ti. Todavía ellos no se han liberado, pero por lo menos agarran fuerza contigo y con tus testimonios y el estilo de vida. Y dicen, wow, si ellos subieron esos ingresos al tamaño de los sueños, entonces yo también puedo. Entonces el sueño en esos nueve pasos es importante. Y la meta también es qué? Importante. Tenemos que cumplirle, ayudarle. Yo veo muchas veces que no le ponen metas a la gente. Y tenemos que ponerme, yo siempre, amigo, mira, en toda convención yo me puse una meta. Y puse un plan, a esa meta tenía que ponerle un plan de trabajo. Porque si tú quieres llegar a diamante, quieres llegar a presidenciar, tiene que haber una meta, amigo, tiene que haber un plan. Y eso está en los nueve pasos. Tiene que haber un compromiso. Tiene que enseñarle a esa gente a que sean autosuficientes, a que tengan sus dos reuniones, a que puedan dar su plan, independientemente si lo saben dar o no lo saben dar. Dice la palabra que un hombre no enseña a otro hombre, sino que el hombre aprende por sí mismo, pero que podemos ser puente para ello. No para que pasen por abajo, sino para que pasen por arriba. Y lo otro es que la guía del éxito te dice, en su sistema, que solamente le podemos modelar dos reuniones en la casa, ¿o no? ¿Por qué? Porque el mismo doctor Nevares sabía que la única forma que puede aprender es haciéndolo. Pero ahí estamos tú y yo, tratando de hacerlo siempre por él. Y entonces no dejamos que esa persona empiece a hacerlo, aunque no lo sepa hacer. Tiene que hacerlo porque solamente el activar ese don, ese potencial de él, y empezar a hacerlo solamente por la acción, eso tiene que traer consecuencias y eso tiene que traer cambios a su vida personal. Y hay cosas que el doctor Emilio no podía hacer por mí. Él me dio la oportunidad, pero él no podía quedarse conmigo dando planes toda la vida. Porque él tenía otra organización. Y entonces él me enseñó para que yo siguiera enseñando a quienes, a otros. Entonces no te desconectes de esto, amigo. No te desconectes nunca. Si eres zorro, sigue, vuelve a lo básico. Si eres platino, vuelve a lo básico. Si eres líder, esto no cambia. Esto es hacerlo una vez y más. Aquí está todo. Desde líder hasta platino hay que seguirlo haciendo. Y después que termina platino, si tienes que volver a empezar, ¿dónde empieza? ¿De platino a líder? No. Comenzamos abajo de nuevo. El hacerlo simple y sencillo es importante. No complicarnos cuando presentamos esto. A veces queremos hacer las cosas tan diferentes para adelantar el proceso. Y el proceso tú nunca lo puedes adelantar. Tiene un propósito. Tú no puedes hacer que una mujer... A veces las mujeres paren antes, ¿estamos claros? Paren antes. Pero la realidad es que tiene que parir en qué? En nueve, ¿qué? Meses. Porque hay un proceso, hay un tiempo. Y entonces nosotros queremos a ver cómo cambio esto para que esta gente entre más rápido. No, señor, no lo cambies. Hazlo como está. Pero si es que yo sé más ahora y yo puedo decirle esto más lindo. ¡No! Olvídate, acuérdate de Rafaela. Acuérdate de Juan. Acuérdate de Rani. Lee otra vez. Vete a lo básico, cómo lo hicieron. Pero si yo tengo tanta información que le puedo dar. No, porque él tiene una necesidad muy simple que hay que cubrirla. Y hasta que no se cubra eso, tú le das más información. Es como agarrarlo de kindergarten y meterlo en séptimo, octavo, noveno grado. Entonces es un buen potencial que pudo haber sido desarrollado. Entonces lo hundiste más porque ahora se enredó en la información. ¡Cómo man! Esta vaina es simple, sencilla y duplicable. Esto es hacer lo mismo, lo mismo y repetirlo, lo mismo. Y al final de todo, ¿hay que qué? Hay que seguir. Hay que seguir. Simple, mira. Simple. Es más, las cosas se están simplificando y a veces nosotros las estamos complicando. Hoy día tú puedes pagar todo por tu casa. Todo. Y más simple. Entonces nosotros vamos a enredar nuestro plan. ¡No! La guía del éxito dice, hay una forma de darlo, punto, y se acabó. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ay no, pero déjame darle más! Uno piensa en alto. Porque uno cree que uno tiene que convencerlo cuando realmente tú lo que tienes que es crearle un interés a través de la oportunidad. Y si él dice, yo puedo realmente con esa oportunidad lograr lo que esta gente ha logrado, aunque no entienda de número, aunque no entienda de esto, esa persona va a tomar una decisión porque está habiendo un cambio en su vida. Y eso es lo más importante. Ya después lo vamos conectando, añadiendolo poco a poco. O si no, pregúntenle a Rani o al niño que están entrenando ahora en el gimnasio, si de la noche a la mañana pueden tener ese bari que tiene ahora. ¿O no, Rani? O sacar ese mollero como el mío así. Dile, eso toma tiempo. Eso hay que darle. Hay que alimentarlo. Es cuestión de tiempo y esfuerzo. La guía te dice de dos a cinco años, pero queremos parirlo en menos tiempo. Entonces lo parimos en menos tiempo, pero se nos muere después. Porque hay que darle oxigenación boca a boca o hay que meterlo en incubadora, líder. Por eso es que no podemos permitir que más soldados mueran en la guerra. Se mueren porque no se entrenaron bien. Porque si estuvieran bien entrenados, ellos no mueren. Estuvieran ahí en la lucha de batalla contigo, con guerreros. Cómpres una pizarra que ahorita es tan barata. Aquí trajeron como tres vagones de esa pizarra. Y empiezo otra vez en cero a darle ese plan para que usted vea. Esta pizarra, esta pizarra me acompañó a mis diez años. Y me sigue acompañando. Ella no ha dejado de acompañarnos. Hay gente que tiene laptop y tiene todas esas cosas con todos esos números a colores. Y yo sigo con los mismos enredos de números, pero la gente sigue entrando. Esto, esto llegó al doctor Emilio Nevarez a donde está. Esto. Y una pizarrita así como esta. Y yo me bajaba. Dime si yo no estoy modelando a la gente que está ahí. A que necesite una pizarra eventualmente. Claro, claro. Pizarra. Pero si le fuiste en la contadora, él no va a comprar pizarra. Porque la gente siempre va a terminar haciendo lo que tú haces. No lo que dice. Sino lo que te ven que están haciendo. No retrasen la duplicación. Permite que el nuevo lo haga. Mira, un error más grande. Por eso la guía te dice, dale dos reuniones y que el otro lo haga. Porque nosotros, mira, yo me voy en el seguimiento. Y muchas personas, mira lo que hacen. Le entró un potencial grande allá. Un buen prospecto. Todavía no ha decidido. Ah, esa es la tercera o la cuarta reunión del líder que estoy modelando. Ah, no, déjame darla a mí. Porque no quiero que... Pensando en voz alta. Porque no quiero que lo mates. Uno piensa así. ¿Tú sabes qué? Esa es la prueba para que él arranque esta vaina. Porque yo le dije a usted que el potencial tiene que ser liberado. Y la única forma es enfrentándolo. Vaya y dé el plan ahí a ese hombre. Y tú lo ves ahogado ahí. Dejalo que viva su proceso. Para que el hombre entonces agarre esto en serio. Porque no es hasta que sufre. ¿Cuándo viene el alivio? Después. ¿Cuándo está la noche más oscura? ¿Cuándo viene la claridad? A la última hora más oscura viene que... Déjalo que dé el plan. ¿Ustedes quieren realmente tener más gente haciendo cosas? Déjalo que él lo dé. Cuando tú lo sigues dando, tú le retrasas el potencial a él. Lo retrasas. Y le estás haciendo daño. Déjalo, déjalo ahí. Déjalo. Que lo hagas. Pero tú supervisándolo. ¿Y cómo me fue, señor Rosado? Espectacular, brother. Yo cuando yo comencé, yo hubiese querido dar ese plan que tú das. Ha sido el plan más malo que yo he visto. Pero no se lo voy a decir. Leí un libro en cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas de un dueño de un avión que su mecánico le echó otro tipo de gasolina al avión y por poco se mata. Cuando regresa, todos decían, bótenlo, 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 bótenlo. Porque ese tipo... Y el tipo nervioso le dice, tú sabes qué, yo confío. La próxima vez estoy seguro que no vas a volver a echar la misma gasolina. Porque ya cometiste ese error y no lo vas a hacer dos veces. Pero nosotros no dejamos que la gente sean hacedores. Y queremos hacer el trabajo por ellos pensando de... No, no. Ojalá, ojalá. Mira, a mí no me importa. Si la gente hace esto mejor que yo, bendito sea Dios. Mejor más tiempo con mis niñas. Si eso es lo que yo quiero. Déjalo, no retrasen, no retrasen. Conectalos al sistema. Conecta a esa gente. Si para llegar al billón necesitamos un ejército de hombres y mujeres soñadoras, que realmente entiendan que hay un sistema capacitado para que lo puedan desarrollar. Si no logramos eso, no estamos haciendo qué. Somos un multinebel más, motivando a mucha gente, metiéndose por masa, y a los tres meses están fuera de todo. Porque no cambiaron la forma de pensar. Y la misma Biblia dice que aún Jesús hizo un montón de milagros. Le abrió el mar rojo. ¿Eso fue el rojo o negro? No sé cuál era. Le abrió. Caminaron por ahí. Y los desgraciados todavía no creían en Jesús. Y murieron. ¿Y entonces? ¿Tú crees que la gente va a hacer este negocio por verme a mí como platino? No. Lo va a hacer por el amor y la relación que yo tenga y lo que yo haga por él. No por lo que yo tenga, sino por lo que yo haga por él. Entonces, ponte a la disposición, con tu don y talento, a servir a otro. Trae. Y la hace. Y ya. Y conecta. Para conectar personas. Porque somos una red, una cadena de eslabones. Amarraditos. Haciendo. Entonces, la guía en todo momento nos habla de ese sistema. ¿Cómo podemos operarlo para no desviarlo y tener dirección propia para poder alcanzar cosas grandes? Digan conmigo, hay que seguir. Hay que seguir. No retrases. No retrases el proceso de los demás. Déjalos que realmente. Pero, ¿supervisado por quién? ¿Supervisado por quién? Digan, por mí. Usted lo supervisa y usted está con ellos ahí que le están haciendo bien. Díjese. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.